¡Suscríbete al canal! Sus principios, sus valores, sus propuestas, quiénes están detrás de ellos, cuál es su partido. Por eso hoy nos acompaña uno de los candidatos a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta, Uwe Ramírez Pineda, candidato a la Alcaldía por el Partido Salvación Nacional. Candidato, gracias por estar con nosotros. Gracias a Pasión por Santa Marta por invitarme, a ti Adela, al amigo Ambrosio y bueno, dispuestos aquí a pasar un rato a menos con los televidentes. Usted es una persona muy reconocida en la Ciudad de Santa Marta, pero me gustaría compartir con aquellos que de pronto todavía no los conocen, cuál es su perfil, háblenos de su perfil profesional y también ese perfil que usted tiene como persona aquí en la Ciudad de Santa Marta, como ha resaltado en la ciudad. Bueno, Uwe Ramírez es un abogado, tengo más de 30 años de estar defendiendo la causa de la Ciudad de Santa Marta, he venido siendo como un defensor de oficio, una persona cívica por la ciudad y me he dedicado al tema de los impuestos, al tema de cosas que no le benefician a la ciudad. No solamente investigo, sino que enfrento y combato la corrupción. En ese orden de ideas nosotros hemos demandado el impuesto predial, tenemos sentencia del Consejo de Estado y ahora estamos haciendo la propuesta para tratar de salvar a esas 140 mil personas que hoy tienen órdenes de embargo y secuestro de una deuda que no deben pagar. Entonces también tenemos el tema de las fotomultas. Allá en el año 2014 cuando salieron, vimos que eran irregulares, las demandamos y logramos que se cayeran 55 mil fotocomparendos y ahora le estamos diciendo a los amarios, a aquellos que tienen fotomultas, que no las paguen, que las vamos a prescribir todas del 2015 hasta el 2023 porque no han sido autorizadas por el Consejo de la Ciudad de Santa Marta. Así también hemos estado defendiendo el tema de la tasa medio, le estuvimos ayudando para que esa tasa no se convirtiera en un impuesto, el de valorización distrital y el de valorización departamental que cobraba a los amarios o los grababa con unas sumas de dinero de unas obras que ya estaban realizadas y que no debían cancelar. También el tema de Calle 13, San Andresito, era una calle que se iba a perder, el tema de la Marina Internacional y así muchas situaciones que ha tenido la ciudad de Santa Marta en las cuales nosotros hemos salido en defensa de la ciudad. Si yo le pregunto, ¿quién es Uwe Ramírez? ¿Cómo lo definiría usted? Una persona, digamos, muy respetuosa, con principios morales, cristiano. Llegué al Evangelio a los 11 años, mi familia toda es cristiana y me he guiado por el Salmo 1, me he tratado de no mezclarme en corrupción, en esos temas, a pesar de que me gusta la política, trato de mantenerme ahí. Soy una persona comprometida, tengo un hogar ya bastante estable, con tres hijos, tengo a mi esposa, tengo unos animalitos, también soy animalista, me gustan las mascotas, me entiendo muy bien con los animales y digamos que ese es más o menos el perfil de Uwe Ramírez es una persona muy servicial, cualquier persona no necesito tenerlos registrados, si me llama, inmediatamente contesta porque para algo soy indispensable y ahí estoy. ¿Qué significa la familia para usted? Eso lo es todo, todo, o sea, yo desde que estaba muy joven quería tener mis hijos, cinco, tuve tres y bueno, me he gozado a mis hijos, me lo he pasado divirtiéndome con ellos, yo vivo la vida de ellos, estoy muy mezclado con ellos y pues con mi esposa hemos hecho un buen hogar. ¿Cómo define la mujer Samaria? Una mujer fuerte, fuerte, a pesar de que es muy alegre, es la que sostiene prácticamente el hogar. El hombre es un poquito más divertido, un poco más, pero las mujeres sí son de más hogar. ¿Por qué quiere ser alcalde de la ciudad de Santa Marta? Como te explicaba al inicio, nosotros comenzamos a hacer controles políticos para tratar de cambiar las costumbres políticas, pero la corrupción sigue y sigue y fue empeorando, porque ya cuando entran los jueces, los magistrados a ser parte del negocio, como dice uno, ya uno ve que no tiene sentido presentar una demanda de control político porque a los jueces los están corrompiendo. Entonces, si queremos hacer una transformación de la ciudad, hay que hacerlo desde el ejecutivo. Y por eso me metí a aspirar a la alcaldía, para poder transformar la ciudad y para poder lograr ese desarrollo que se necesita, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero que aquí no lo quieren hacer. Tenemos los recursos, tenemos todo, pero el gran problema es el político y es el que quiero resolver. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Candidato, vamos a explicarle a todos los avarios cuáles son esos ejes fundamentales de las propuestas que usted tiene. Durante 30 años hemos estado estudiando la problemática de la ciudad de Santa Marta y eso nos ha permitido diseñar unas políticas públicas para poder darle solución a lo que observamos que está mal en la ciudad. Una de esas es generar una política en donde Santa Marta se convierta en un campus educativo para poder convertir a la ciudad en una ciudad educadora donde la educación se convierta en el eje fundamental de la transformación social. Encontramos que la ciudad hoy no tiene un ambiente de escolaridad. Lo que se ve en la ciudad es un ambiente de divertinaje, de prostitución, de drogas, que ha llegado al punto que ya los colegios se han convertido en sitios de consumo de drogas. Y alguien tiene que diseñar una política para enfrentar ese flagelo de la drogadición en nuestros menores escolares. Encontramos que hay cerca de 7 mil niños que están desertando del colegio y los que están, están por fuera de la edad en que debían estar, están dos y tres años por fuera de los cursos que debían estar. O sea, la situación de educación está grave y esa situación nos lleva a que tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que enfrentar ese problema para que el niño vuelva a encontrar que estudiar, querer hablar bien, presentarse bien, retomar los temas de respeto, los principios básicos. Todo eso tenemos que hacerlo por medio de la educación. Nuestra riqueza más grande es que tengamos un pueblo educado. Candidato, en el tema de seguridad, ¿qué piensa en el tema de seguridad? ¿Qué ha pensado para ese tema? El tema de seguridad viene también del mismo tema de educación. Si nosotros tenemos una baja calidad educativa, tenemos también un problema de competitividad porque no tenemos mano de obra calificada que nos permitan tener buenos trabajadores. Y eso llega a que la gente quiera tener dinero fácil y se meten a estas estructuras criminales que están llegando para estar en narcotráfico, para estar en robo. Otros no pertenecen a esas estructuras, pero como no están escolarizados, no están estudiando y quieren tener sus necesidades, ya a cierta edad los jóvenes quieren tener sexo, quieren tomar y no tienen recursos económicos. Entonces comienza en el tema de delinquir, de robar, de hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que, lo primero que hacer es, vamos a construir una cárcel en el sector de Donjaca, una cárcel de mediana seguridad porque tenemos un problema de hacinamiento y los jóvenes que delinquen los están enviando para su casa y siguen delinquiendo. ¿Por qué? Porque no hay un sitio de reclusión. Vamos a hacer esa cárcel judicial para 3.000 personas de mediana seguridad en el sector del Nahuaje y después vamos a construir un CTI, es decir, un centro de investigación técnica distrital para suplir las necesidades que tiene la policía, que tiene un poquito personal. Nosotros lo vamos a asumir, pero con una orientación de una política pública que permita la prevención del delito. Es decir, vamos a anticiparnos aquellos sitios en donde vemos que los jóvenes pueden estar inmersos en convertirse en potenciales delincuentes. ¿Y con qué vamos a llegar allá? Vamos a llegar con una oferta institucional en donde vamos a plantear una cultura ciudadana de garrote o zanahoria. Es decir, vamos a dar un premio o vamos a dar un castigo. Si encontramos, de acuerdo a la política de prevención, de que tenemos jóvenes que están desescolarizados, que están faltas oportunidades, que tienen algún tipo de emprendimiento, no tienen los recursos económicos, vamos a darle la ayuda técnica, vamos a darle los recursos económicos para que ese joven comience a emprender, pero más que todo que comience a escolarizarse. Para eso, en el programa de cultura que tenemos, de que Santa Marta se convierta en una ciudad educativa, vamos a convertir a todas las universidades ampliando la capacidad para que puedan recibir más jóvenes. Al SENA, a la Corporación Bolivariana del Norte, a CETECOS, que están preparando, al SENA, que están preparando jóvenes para que vayan al tema laboral, le vamos a ampliar la corbetura, dándole unos recursos económicos para que estos jóvenes vayan a capacitarse y que una vez termine, tengan los recursos económicos para emprender. También, en el tema de seguridad, vamos a seguir haciendo algo que son los sectores de seguridad, pero por policía cívica. Es decir, vamos a darle una mano a la policía. La policía no está bien vista dentro de la comunidad, entonces vamos a crear la policía cívica y vamos a ejercer una vigilancia por cuadrante, en donde vamos a colocar unos drones de identificación facial que va a estar asumido por la comunidad y por la Junta de Acción Comunal. También vamos a tener cámaras de vigilancia. Hay unas tecnologías que nos permiten a nosotros que las personas puedan saber en dónde están sus policías ubicados y aquí vamos a poder, con esa misma tecnología, ubicar dónde tenemos los drones de vigilancia para que en tiempo real, cuando se tenga la noticia o se tenga la alerta, en vez de tener esos sonares que sonaban antes, vamos a tener un programa de vigilancia en donde cuando se presente algún hecho noticioso, el drone de vigilancia o los drones de vigilancia que estén más cerca puedan llegar más rápido que cualquiera y puedan captar las imágenes, puedan hacer identificación de las personas o de los presuntos personas que están cometiendo delitos y por eso hacer un tema de investigación más pronto para que la ciudad tenga una reacción más rápida para disuadir a la persona que está cometiendo delitos. Candidato, los amarios no aguantan más el tema de movilidad. ¿Qué hacer para corregir eso? La ciudad tiene que, el diagnóstico es que no hay vías y que lo que vimos en el centro de la ciudad de Santa Marta fue que no hay vías y cerramos las que había. Hay que primero en el plan de movilidad hay que abrir las vías, por ejemplo, pienso abrir la carrera, el segundo carril de la carrera primera que está cerrado, hay que abrir todas las calles que se encuentran en el centro de la ciudad para que pueda haber movilidad, sobre todo en el centro de la ciudad, pero en las otras vías que son las importantes, por ejemplo, la entrada, Santa Marta tiene una sola entrada que viene de sur a norte que es la avenida del ferrocarril, sobre esa nos pusieron una glorieta, esa glorieta hay que desaparecerla todas, hay que hacer puente a desnivel sobre la ferrocarril, es decir, que las que crucen, por ejemplo, la Libertador, la avenida Santa Rita, la 29 o avenida del Río, la carrera 19, sobre ella hay que hacer puente a desnivel para que la avenida ferrocarril pueda llegar de entrar a la ciudad en máximo 7, 5 minutos, entonces eso nos va a permitir tener un poco más. Por allá, por el lado de la Universidad del Magdalena, hay que hacer un puente a desnivel, subir la troncal para que por debajo la gente que sale del parque pueda pasar directamente a la universidad y hacer esa avenida que está enfrente a la universidad, pero no dejarla solamente a la universidad, sino continuar, comprar las 15 propiedades que están ahí en el lado de los fundadores y llegar y conectar inmediatamente con la avenida del Río. Eso descongestionaría un poco la avenida del Libertador. Y hacer en ciertos sectores, por ejemplo, allá viniendo por la avenida del Estudiantes, por donde está McDonald's, cuando tú caminas hacia el fondo te encuentras que ahí hay que hacer un puente. Ese puente nos comunicaría inmediatamente con Villa Alejandría y ahí descongestionaríamos también la ferrocarril. Pero también la prolongación de la 19 llega allá a Villa Alejandría y queda al frente del Minuto de Dios, pegando casi con la 30. Si hacemos un puente ahí, inmediatamente descongestionamos también la 30 y hacemos eso. Lo mismo ahí donde está la paredilla de Dole, por la universidad, la antigua universidad. Ahí también en ese pedazo hay que hacer un puente y hacer una doble calzada. Decirle a la gente de Dole que está ahí y a la organización que está ahí, sacar una doble calzada, un puente y eso no descongestionaría también el tema. Los retornos, ese retorno que se está haciendo de la lucha, allá arriba, por eso hay que hacer un retorno un poco más cerca. En el sector del 11 de noviembre, que hay siempre unos trancones, ahí hay que hacer unas paralelas que pasen y lleguen hasta el sector de Bonda. Con esas paralelas del distrito inmediatamente nosotros vamos a hacer. Las vías terciarias también en movilidad para el sector rural, para el sector de... hay unos recursos económicos que el gobierno nacional ha puesto a disposición. Nosotros tenemos que articular nuestro programa de gobierno con el del gobierno nacional y pedir esos dineros que están ahí para vías terciarias para que el sector de Huachaca, Machete Pelado, Girocasaca, Cincinnati, terminales, sus vías para que puedan tener vías bien hechas, no placabueyas, vías terciarias que sean bien ejecutadas. Candidato, ¿usted en este momento tiene algún proceso, alguna investigación abierta? Gracias al señor, siempre me he cuidado de todo ese tipo de circunstancias. Hemos sido cuidadosos, como dice la norma, no hemos sido descuidados y hemos cumplido con todas las normas electorales y con todas las otras normas para no estar en causales de inhabilidades ni incompatibilidades. En este momento hay un proyecto con el agua. Si usted es elegido alcalde, ¿cómo va a manejar esa situación? Nosotros demandamos con la Procuraduría 13 Judicial, ayudamos o ayudamos en una acción que ellos hicieron para que el agua del río Magdalena no fuese... porque era un proyecto que trae agua por bombeo a la ciudad de Santa Marta. Todo lo que se haga en servicio público va a tarifa. Hoy nos pueden regalar la plata para la infraestructura, pero el sostenimiento le toca a todos los samarios. Por eso lo que se haga va a tarifa. Entonces, hoy nos están proponiendo traer el agua de Don Diego, de Mendihuaca, pero la recogen a nivel cero. Esa agua que viene a nivel cero tiene que ser bombeada. Hoy los samarios están asumiendo un costo económico de 12 mil millones de pesos por el bombeo interno de la ciudad. Ese proyecto de traer el agua de Don Diego, de Mendihuaca, Uritaca, nos costaría los samarios por bombeo 36 megas. Es decir, teníamos que multiplicar 36 megas por 12 mil millones de pesos y eso nos daría un valor de 432 mil millones de pesos que tocaría pagarlo en el recibo de consumo de agua y alcantarillado. Algo que no podemos nosotros soportar. ¿Cuál es la solución? Traer agua, pero que sea por gravedad. En vez de traer agua esta que viene de la parte atrás de la sierra, aquí al frente tenemos la cuchilla de San Lorenzo. En la cuchilla de San Lorenzo tenemos el río Piedra, el Manzanares, el Gaira, también está en aquel lado del Toribio, el Córdoba, pero solamente vamos a trabajar con estos tres, con el Manzanares, con el Piedras y con el Gaira. ¿Qué proponemos a la ciudad de Santa Marta? Hacer unos embalses, que eso estaba diseñado de hace mucho tiempo. Mire, en 1944 se había contratado el embalse del río Piedra. Hace 79 años y por mezquindades políticas no se había retomado el tema. ¿Qué pensamos nosotros? Hacer un embalse. Por ejemplo, empezar haciendo el embalse ahí en el río Gaira, en el sector de Minca. Ahí los fly, los señores que eran dueños de eso, tenían un embalse. Ahora vamos a hacer un embalse un poco más grande. Con eso le vamos a dar la solución a la ciudad. Del 15% de la ciudad necesita que son lo que correría para los meses de enero, febrero, marzo y abril. La ciudad tiene una necesidad de 60 millones de metros cúbicos de agua por año. Es decir, 5 millones de metros cúbicos por mes. Con ese proyecto del embalse ahí en Gaira, nosotros además vamos a generar 12 megas de energía que nos va a permitir electrificar toda la zona rural de Minca y traer inclusive energía al sector de donde está Yucal, Ciudad Equidad, Ciudad Bolívar y vamos a resolver ese tema. Como desconectamos ese pedazo, porque ya viene agua por gravedad, desconectamos otro 15%. Es decir, con ese solo proyecto que debe estar entre dos años y medio y tres años, nosotros a corto plazo estamos resolviéndole el abastecimiento de agua. Posteriormente hay que embalzar el Piedras y el Manzanares y vamos a darle la solución a la ciudad por 100 años. Candidato, antes de hacer una pausa, ¿en alguna de las etapas de su vida usted ha sido amigo de lo ajeno? Alguien nos comentaba en este debate que estamos y llegaba un amigo ahí en el mercado, yo tengo un gran potencial de votantes, y me dijo, usted siempre me compra a mí los plátanos, ahora que usted sea la gente, usted no va a venir más por aquí. Le dije, no, porque no, si yo siempre tengo 30 años de estarte comprando. Le dije, ajá, ¿y cómo va a ser con el billete? Le dije, mira, yo nací donde habían ciertos recursos y cuando uno está acostumbrado a manejar ciertos recursos, no. Pero esa plata era la plata suya. Pero ahora que llega la plata pública y le contestó un muchacho que había trabajado con mi papá, él no va a robar. Y yo, ¿cómo era mi papá? Me dice, él no aceptaba robo de nadie. Entonces le traían cosas para que las compraba robar y no lo aceptaba. Le dije, bueno, eso viene de cuna. Yo no puedo aceptar cosas que sean robadas. Por eso eso viene en principio. El principio es no adquirir nada que tenga que ver que se ha robado de otra persona. Prefiero no aguantar si compra la cosa. Con mucha humildad, pero mejor se ahorra. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Candidato, en el tema de migración, todos sabemos que en Santa Marta hay bastantes venezolanos. ¿Cómo manejar ese tema? Bueno, eso es un tema bastante alido. Pero cuando nosotros hicimos con un amigo, con un primo hermano, con Jessy, fuimos a mirar el tema de China, nos encontramos con algo que era contrario a lo que nosotros pensamos. La riqueza está en la gente. Esa gente que está migrando de Venezuela, si se meten a la vida productiva de la ciudad, dejan de ser un problema, sino son parte de la solución. El año pasado llegaron cerca de 23 mil venezolanos a la ciudad de Santa Marta, migraron a la ciudad de Santa Marta. Y nos encontramos también que por la condición de la ciudad se perdieron cerca de 17 mil empleos. Cámara de Comercio reporta, no tanto Cámara de Comercio, sino el tema de salud nos muestra que del régimen contributivo se perdieron 17 mil personas que fueron entonces al régimen subsidiado. Entre esos 17 mil y estos 20 mil, 22 mil que llegaron, son casi 39 mil personas que llegaron a la ciudad y no hay cómo atenderlos. Entonces la oferta del distrito tiene que estar encaminada a que esas personas de Venezuela que llegan tienen que ser atendidas y enseñarles las costumbres que tiene la ciudad para poderlos sustraer de que cojan otros caminos delincuenciales. Bueno, candidato, en el tema de generación de empleo a Santa Marta se le llama la capital del rebusque. ¿Qué tiene para ese tema? Bueno, la ciudad de Santa Marta tiene un apellido que es turístico. Y si nosotros hablamos de turismo, tenemos que invertir en turismo, tenemos que invertir en cultura. Y no lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos planteando, no la segunda fase del centro histórico, vamos a pasar de la segunda a la tercera. Vamos a hacer la expansión del centro histórico. Escuche bien. Esa expansión del centro histórico nos vamos a pasar de la avenida Ferrocarril a donde estaba la antigua terminal de ferrocarriles, la estación de ferrocarril y el sector que usted conoce como el Boro, que arranca de la quinta hacia la carrera primera. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a establecer la zona de expansión del centro histórico. Esa zona iba a ser la zona de expansión portuaria. Nosotros nos opusimos dentro de las cosas que hemos defendido por la ciudad porque eso iba a ser solamente un parqueadero de contenedores que no le representaba a la ciudad en lo económico absolutamente nada. Le representaba a la sociedad portuaria, pero a los samarios no le generaba riqueza. En cambio, si nosotros vamos a hacer ahí, en ese sector, un centro de convenciones para 1.500 personas. Ese centro de convenciones para 1.500 personas debe estar generando 500, 600 empleos diarios en la ciudad. Los grandes eventos se los llevan porque no teníamos un sitio donde tener grandes eventos. Pero adicionalmente en esa zona donde tú conoces el Boro, vamos a hacer hoteles como este en el que estamos hoy. Hoteles para que la ciudad comience a tener sus propios hoteles operados por el distrito. Que la entidad territorial se convierta en una empresa rentable que genere recursos económicos y que dé sostenibilidad al empleo que genera. Entonces, toda esa zona, desde la avenida Ferrocarril hasta la calle 6, ahí hay 540 propiedades. Esas 540 propiedades no las vamos a desaparecer. Ellos van a ser parte de la solución con la ciudad. Vamos a construirnos multifamiliares para ubicar a esas 540 personas para que sigan con el arraigo, pero ahí mismo van a entender el empleo. Porque esa vivienda se la vamos a dar con una vocación turística. Él la puede vivir como su vivienda o inmediatamente puede rentarla en época de turismo. Entonces, si ve lo que estamos proponiendo. Ahí le estamos pidiendo a los jóvenes de barrio territorial norte, de pescaditos de 20 de julio, que comiencen a capacitarse en bilingüismo, en atención al cliente, en administración de empresas. Porque esa empresa que se está creando ahí, que va a ser la mayor de la ciudad, va a generar cerca de 40.000 empleos. Candidato, ¿cuál es su opinión frente a cómo ha sido la administración durante este año del presidente Petro? Bueno, los indicadores no les están favoreciendo. Pienso que está tomando unas decisiones forzadas por generar unos cambios. Y esos cambios han sido realizados, pensados, sin mirar las consecuencias. Más que todo han sido por ideologías y no por los resultados pragmáticos que ellos den. Y eso ha llevado a un retroceso desde todo el punto de vista en la economía. Tenemos todos los indicadores. El tema del consumo de los hogares amaros ha venido descendiendo mes por mes a llegar a unos puntos temas. Toda la industria del país ha venido también descendiendo. La venta de autos ha caído. El consumo de gasolina a pesar también viene descendiendo. Todos los sectores del renglón de la economía venen descendiendo. Incluso hoy, la misma USO que votó por el presidente Petro se está quejando porque se va a reducir en cerca de 4.000 billones de pesos las inversiones que ponían en riesgo la autosostenibilidad de la producción de combustible en el país. Exactamente. Entonces, creo que ha sido desafortunada este último año. Santa Marta ha sido la más golpeada. Como te explico, solamente en una ciudad que no tiene empleo, que la está gobernando la gobernabilidad, no puede hacer lujo que en el último año perder en el régimen contributivo 17.000 empleos es algo... y tú sales a la calle y en cuenta se arrienda, se vende, porque no hay recursos. La plata no está circulando en la ciudad y mientras los dineros no circulen en la ciudad no se está solucionando el tema de pobreza. Candidato, si usted se ha elegido alcalde este domingo, este 29 de octubre, ¿qué es lo primero que va a hacer? Entonces, dale gracias a Dios. Lo primero que va a darles es gracias a Dios. Lo segundo que voy a pedirles es que oren para que esta ciudad tenga el cambio que nosotros nos estamos proponiendo. Primero agradecerle a Dios todo y agradecerle también a los seres queridos que nos han acompañado, los electores, y presentar los primeros proyectos para cumplirle la promesa a los samarios de quitarle el problema de ese impuesto previal, de la fotomulta, y comenzar a cumplir cada una de las cosas que nos comprometimos en la campaña política. ¿Cuál cree usted que será el reto para el próximo alcalde? Bueno, hay muchos retos. Lo primero que hay que hacer es devolverle la confianza a la ciudad, acabar con la polarización ideológica que tenemos, invitarlos a todos, a los que hoy son candidatos, invitarlos a construir un nuevo programa de gobierno, explicarles cuáles son los alcances y que ellos se inserten y comencemos a mirar la ciudad de otra manera, todos unidos. ¿Qué no haría de lo que está haciendo la administración actual? Seguir dividiendo la población. Es que entre más nos dividamos, entre más creemos odio entre uno y otro, no vamos a poder avanzar. Miren, para poder avanzar la ciudad tiene un potencial y entre más gente nos ayude, más vamos a conseguir recursos. El problema no aquí es excluir a unos otros. Cuando eso es mezquino, es porque no estamos pensando en generar riqueza. Yo estoy pensando en generar riqueza para repartirla entre todos los samarios y entre todos los que estemos aquí en la ciudad de Santa Marta y tenemos la forma de cómo desarrollar esas ideas. ¿Candidato está abierto para hacer alguna alianza con algún otro candidato? Sí, claro. Digamos que esa alianza tiene que ser programática. Nosotros hemos dado muestra de tener un estudio de la ciudad y por eso hemos diseñado políticas públicas en todos los renglones de la problemática de la ciudad. No venimos a improvisar. Tenemos 30 años de estar estudiando, de estar perfilando cuál puede ser la mejor solución, por qué esto se puede hacer, por qué esto no se puede hacer, cuál puede ser el error que se puede cometer aquí. Y estamos abiertos a construir, invitarlos a todos a que conozcan este programa y sobre esa base programática estamos dispuestos nosotros a continuar. Para terminar, ¿por qué debemos darle el voto de confianza a Uwe Ramírez? Porque la gente en este momento ya está cansada de la polarización de los de antes, los de ahora y yo creo que debe intervenir el ciudadano buscando una persona que los una, una persona que genere confianza entre los demás samarios. Yo creo ser la persona que genere esa unidad, que genere ese voto de confianza, porque a todos les he servido sin distingo. Yo he demandado casi a todos los candidatos a la alcaldía que han estado, les he hecho control político y fíjense, soy amigo de casi todos. Entonces eso indica que nunca hemos tenido problemas personales, sino hemos estado en la defensa de la ciudad y como me decía un amigo, tú eres el único doliente que tiene la ciudad. Por eso les estoy pidiendo a ustedes encarecidamente que nos ayuden como dolientes de la ciudad a que las rescatemos y las saquemos adelante. Candidato, gracias por su tiempo, gracias por toda esta información que ha compartido con toda nuestra audiencia. Estaremos muy atentos de los resultados de este 29 de octubre. Gracias a ti, al programa Pasión por Santa Marta, por incluirnos en este programa y darle siempre las gracias a Dios que nos bendiga a todos y que este 29 se haga la voluntad de Él. A ustedes gracias por su tiempo, por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Nos vemos mañana.